En este 479 aniversario de la Fundación Española en nuestra ciudad, quiero saludar a todos los arequipeños de buen corazón, a aquellos que se comprometen y luchan día a día para contribuir en el desarrollo de Arequipa, a los que buscan mantener los valores y los practican siempre. Como alcalde del distrito más joven de Arequipa, asumo el reto de lograr que nuestro distrito sea el mejor del Perú, y estamos trabajando para ello, porque no en vano se nace al pie de un volcán. En el mes de nuestra patria chica, griteemos con fuerza, ¡que viva Arequipa!